Seguramente hace unos días vieron este video en el cual les hablaba maravillas acerca del Galaxy S9 Y si estoy grabando unos videos atrás de otro, por eso es que tengo la misma ropa, no es que soy mugroso que no se baña La realidad es que todas mis fichas están puestas en el Galaxy S10 Que supongo que se viene en el Mobile World Congress 2019 en Barcelona No sé si Samsung va a hacer un evento por separado, pueden hacerlo Pero estas son todas mis razones por las cuales creo que Samsung es la empresa que va a romper con todo cuando lancen su equipo Quieran o no aceptarlo, Samsung es de las pocas sino únicas empresas que hasta el día de hoy todavía siguen escuchando y respetando a sus clientes Es decir, mantienen y ponen lo que nosotros les pedimos Hemos criticado un montonazo de cosas y a lo largo de los años realmente fueron añadiendo, mejorando cada uno de todos esos puntos Fíjense la historia, esto pasó en serio O sea, los Galaxy S4, S5 eran feos, el sistema era insoportable, estaba lleno de cosas Sucesivamente fueron mejorando el sistema, sacando cosas completamente innecesarias Y dejando algunas otras, que hay mucha gente que usa Samsung hace varios años y saben que hay unas poquitas características que son superiores incluso que el tener Android Stock y que faltan esas cositas Sigue teniendo el jack y encima con una calidad de sonido que realmente es buena de verdad No es que tiene el jack y que suena como suena, no, suena bien en serio Tenemos parlantes altavoces, uno frontal y uno que mira para abajo, es decir, tenemos una solución estéreo El Galaxy S8, S8 Plus no estaba, ¿qué le criticamos? Que no tenía parlante doble ¿Qué hicieron el S9, S9 Plus? Pusieron doble parlante y encima se escuchan bárbaro Históricamente los teléfonos de Samsung tenían slot para microSD ¿Se acuerdan de lo que pasó con el Galaxy S6? No venía con la microSD Todos nos quejamos de la microSD, pum, volvió para el Galaxy S7 Es decir, se comieron ese cambio, vaya uno a saber qué razón tuvieron para sacarla en su momento, no importa En vez de mantenerse como no, no, listo, la sacamos, ya está, nunca más la vamos a volver a poner Como pasa con otros fabricantes Lo cambiaron, lo pusieron, sigo con el ejemplo del Galaxy S6 y S6 Edge ¿Qué criticamos tan bien? La batería chiquita, la batería no duraba nada O sea, eran teléfonos esbeltos, muy lindos de metal y vidrio, talabola En su momento realmente era muy lindo, se hicieron una pantalla muy buena La batería no duraba nada, ¿qué hicieron el S7 y S7 Edge? Le metieron más batería Es decir, escucharon básicamente todo Por lo menos sucesivamente fueron atacando cada uno de esos problemas Fíjense con el S8 Plus contra el S9 Plus En el medio estuvo el Galaxy Note 8 Y ahora el S9 Plus, en vez de tener una sola cámara como tenía el S8 Plus Tiene las dos, y encima las dos con estabilización óptica No es que ahorraron un poco o para segmentar No pusieron estabilización óptica en una de las dos ¿Qué mejor ejemplo que el Galaxy Note 9? Pedíamos más batería, más batería, más batería Bueno, pusieron la S-Pen Expansión por microSD, el jack Y una batería de 4000 mAh Sí, ya sé, en el Galaxy Note 8 todos nos quejamos Porque la batería no era más grande que la del S8 Plus Y bueno, sí, nos tuvimos que aguantar eso Lamentablemente yo creo que esto fue por lo que les pasó con el Note 7 Que sin duda no estuvo para nada bueno Pero ahí jugaron de forma muy conservadora Y ahora claramente ya están confiados Entonces pudieron poner ese pedazo de bestia capacidad en el Galaxy Note 9 Que ya tiene encima todo lo otro que tiene el Galaxy S9 y el S9 Plus ¿Qué es lo que le criticamos al día de hoy? Un poquito A Samsung Porque la verdad es que tiene teléfonos sumamente redondos Y no, Samsung no me está pagando tampoco por decir todo esto en video Que la cámara, si bien están buenas, no son las mejores del mercado En realidad no es lo mismo que la de los Pixel Supongo que eventualmente apuntarán a este tema Empezarán a modificar un poco los algoritmos de procesamiento Recuerdan que las fotos antes eran mucho más chillonas Los paneles eran recontra hiper media saturados Bueno, incluso también mejoraron eso Y no es que simplemente fue un tema de mejora de tecnología Prestaron atención y lo hicieron Y no están forzando cambios que nadie quiere Entonces, consideren que Samsung es fabricante Está en la industria No es que es alguien que le pida a otra empresa que le fabrique otra cosa Son quienes hacen los paneles Son los que les hacen los paneles a Apple Entonces, ellos saben Porque son quienes desarrollan ¿Qué es lo que se va a venir durante el año? No es que, uff, de repente cayó un fabricante nuevo a un producto Que sacó un panel tres meses después de su Galaxy S9 Plus Y que tiene una curva media rara No, ellos están enterados de todo O sea, internamente ya saben todos Todo lo que está sucediendo Y lo que va a suceder durante el año Incluso también lo que va a suceder más adelante Entonces, fíjense esta foto que posteó Ice Universe Hace unos días en Twitter Lo que hice fue corregir un poco la perspectiva Como para que se lea un poquito mejor Sí, la foto es de muy baja resolución Así que, lamentablemente, esta es la máxima calidad En la cual la podemos tener ahora Pero acá Samsung mismo está hablando Acerca de las cosas que estamos pidiendo ahora El sensor de huellas a través de la pantalla Que es el que está arriba a la izquierda en el cuadrito El sensor, que en este caso podría ser De proximidad, de iluminación ambiente O la cámara frontal detrás del panel Y después abajo tenemos dos tecnologías de sensor Que podemos suponer que sería un nuevo motor de vibración O una vibración localizada Y del otro lado tenemos sonido que sale del display Que esto puede ser algo como, por ejemplo Lo que hace Sony con sus televisores Que está buenísimo O que sea por conducción ósea Pero bueno, eso tal vez mataría un poco Cómo es que es la solución de doble parlante De última, si tienen que hacer una cosa así Podrían, por qué no, poner un parlante a cada lado Y seguir teniendo doble parlante Aunque no tendríamos ninguno frontal No sé, no tengo la menor idea de qué es lo que van a hacer Habiendo dicho todo esto Y encima teniendo en cuenta toda la historia Que les conté hasta ahora Lo que viene haciendo Samsung con sus teléfonos Para mí el Galaxy S10 Va a ser todo lo que es el Galaxy S919 Plus Pero ya con un sensor a través de la pantalla Va a tener Face Unlock Sin duda, porque bueno, lo viene teniendo los otros Y quiero creer que va a ser más rápido Seguramente va a haber un Exynos nuevo Con un Snapdragon 855 Posiblemente no va a tener notch Y como este va a ser el salto generacional de verdad Porque generalmente vienen haciendo S6, S7 Cambio S8, S9 Ahora el S10 tiene que ser una revolución importante Posiblemente sea todo pantalla de verdad Sin notch Y sin ninguna cosa muy extraña Es decir, si hay un fabricante que realmente puede hacer su teléfono todo pantalla sin compromiso Son ellos Porque desarrollan y fabrican los paneles Y se pueden guardar lo mejor para ellos mismos No creo que el S10 sea muchísimo mejor O tenga más números con respecto a especificaciones Que los S9 Plus Es decir, no creo que vengan con muchísima más batería Obviamente sería súper bienvenido Imagínense una batería 4.000 mAh en un S10 Plus Quién sabe Seguramente venga con tres cámaras en la parte de atrás Es decir, tal vez viene con una normal Una telefoto y una gran angular Porque vieron lo que estuvo sacando Samsung hace poco Con sus otros equipos no de la línea S Que vienen con cuatro cámaras Bueno, es ampliamente probable que ya venga con una cámara más Por lo menos en la parte trasera No sé si en la frontal Tal vez en la frontal pongan dos Una gran angular O simplemente para profundidad No lo sé Pero para mí el S10 va a ser todo esto Y no me resultaría raro que mantuvieran el jack Hasta ahora no hay ningún teléfono de Samsung Que dé indicios Que vayan a dejar el jack en 3.5 milímetros Por lo menos siento que mientras sus clientes lo sigan pidiendo Lo van a dejar Ojalá, ojalá no me equivoque Y que el S10 no venga sin jack Porque son de los pocos que están quedando que lo mantienen Y una vez más que encima se escucha bien Entonces si es la única empresa que lo mantiene Se puede jactar de esto durante un montón de años Así que toda mi fe está depositada en el Galaxy S10 Creo que va a ser el teléfono que va a romper con todo Con respecto a diseño Y que todo lo demás van a simplemente intentar Igualar eso durante un tiempo Espero no equivocarme Y si viene otra empresa que lo hace antes O después pero lo hace mejor Bienvenidas, eh Acá no es la idea predecir el futuro Es simplemente opinar y generar una conversación Y también saber qué es lo que piensan ustedes Así que ahora es su turno Ve abajo sus comentarios Soy Nicolás Fishman Y nos vemos en próximos videos Ey, ey No tan rápido ¿Te olvidaste algo? Muy bien, pibé